Muy buenas tardes, me da mucho gusto poderles saludar. Nos informan que en redes sociales están circulando supuestamente mensajes donde el gobierno del Estado de México ha aumentado la tarifa. También de una gaceta que emitió el gobierno del Estado de México, supuestamente, y en realidad es falso. Decirles que no hay aumento de tarifa. Por parte del gobierno del Estado de México, no hay aumento de tarifa. Muchísimas gracias por su atención.